Esta encuesta fue realizada en los días 3 y 4, lunes y martes del mes de julio del año 2023, tuvo una duración de 24 horas, 12 a 12 del día. El método que se utilizó, vía WhatsApp, donde los encuestados enviaron un mensaje de texto, indicando el precandidato de su preferencia, en la cual se colocó una lista de 9 precandidatos a diputados del PRM, indicado por un número del 1 al 9. Este es un método, aunque no es del todo científico, se puede tener la seguridad, que cada voto fue emitido al precandidato correspondiente. Resultando el número 1 Delvis Santos, con 21 votos. 2 Melvin Ramírez, 16. 3 Melquiades Jiménez, 59. 4 Cecilio García, 81. 5 Elvin Hernández, 9. 6 Juan Carlos Díaz, 9. 7 Santiago Piña, 4. 8 Papito Olea, 48. Y 9 Carmen Lidia Williams, con la mayor cantidad de votos, obtuvo 88. Para un total 335 votos. Con un margen de porcentaje como indica el gráfico. Agradecemos a todos nuestros seguidores por expresar su intención al voto, por esta vía a favor de su preferido a diputado 2024-2028. A la vez, invitarle a suscribirse a este canal. De interés a Manat TV, YouTube, y dejar su comentario sobre esta publicación. ¡Gracias! ¡Gracias!